Para las personas que estén interesadas en comprar finca, les quiero presentar hoy una propiedad que está ubicada a media hora de una ciudad capital. En este caso estamos hablando que es de una ciudad que se llama Yupal. Estamos a 28 kilómetros, hay 5 kilómetros en carreteable destapado, pero usted tiene acceso vehicular en todo tiempo. Le voy a mostrar esta propiedad que tiene casi 2 hectáreas, exactamente son 1,670, 1,600, perdón, 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 1 hectárea más 6,000 metros cuadrados, perdón ahí que me equivoco un poquito, casi son 2 hectáreas, en total son 16,700 metros cuadrados. ¿Qué tenemos aquí? Una casa, un cuarto para guardar herramientas, insumos y demás, tenemos allí un galpón, venga, lo muestro rápidamente. Van a ver agua de pronto, bueno, van a ver charquitos de agua porque acabo de llover, casi ni puedo grabar el video para mostrarles a ustedes esta propiedad, pero pues no vayan a creer que es que esto es una laguna completa, no, ahí tenemos un galpóncito. Todo esto era un galpón grande, sino que ya en este momento se dejó así sin, bueno, se adecuó para otras cosas. Entonces, ¿qué quiero que se lleve en este momento? Como la imagen de que le puede servir a esto a alguna persona que esté ahí buscando donde pronto comprará su finquita y todo el tema. Esta casa que ustedes ven acá tiene en total tres habitaciones, una de esas habitaciones tiene baño privado y tenemos otro baño que también se utiliza. Y la casa tiene, por decirlo acá, estos espacios para compartir, también lo tiene allí en la parte de atrás. No voy a mostrar la casa al detalle porque pues tengo hasta los pies sucios porque como acabo de llover, entonces no quiero empuercar allá adentro. Mira todo esto, entonces fue que acabó de llover, entonces por eso es que vamos a ver como agua. Aquí tenemos este espacio donde se puede guindar, donde se puede colocar una mesa. Tenemos una cocina aquí. Esta casa cuenta con luz, cuenta con gas, cuenta con agua de pozo profundo. Miren los pisos, es una casita habitable, sencilla, pero es una casa que ustedes pueden vivir muy tranquilamente acá, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí está como el agua que les dije. Pronto unos van a decir, no, pero es que eso es un charco de agua. No, no es un charco de agua, sino que es que acaba de llover. Casi que no hace buen clima para poder grabar el video. Aquí tenemos un fogón de leña, el tradicional, para que hagan los asados y todo ese cuento. Los zancochos, que hay personas que dicen que el zancocho queda más rico cuando lo hacen en fogón de leña. Aquí tenemos dos pozos para pescados, aquí hay uno. Y de este lado tenemos el otro. Ahí tenemos, según me cuenta aquí el propietario, usted puede tener aquí en este terreno, que es de una hectárea, más seis mil metros, que casi son las dos, usted puede tener cinco vacas sin problema. En este caso hay más, pero pues como son, hay becerros más pequeños y todo el tema. Entonces la propiedad va desde esta cerca así, se extiende aquí, da la vueltica acá así, sencillito. Ahí está todo el terreno. Escuchen muy bien, algo que les voy a decir. El terreno entonces casi son las dos hectáreas, son 16 mil 700 metros cuadrados. ¿Qué podemos hacer con esta propiedad? Esta propiedad vale 240 millones de pesos. Negociable si es a pago de contado, si es a pago de contado y en efectivo. ¿Qué podemos hacer? En Yopal, recuerden, Yopal está hacia allá, la ciudad capital. En Yopal se le puede recibir una casa de menor valor y por ahí unas monedas de restante. También, si no tienen casa, pero tienen un automóvil, de pronto una Renault, una Duxer, se les puede recibir y plata también, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De pronto, para los que se preguntan, Carlos, ¿esto tiene escritura? Sí, señores, tiene escritura y escuchen muy bien. Tiene escritura en porcentaje, para que lo tengan claro y presente. Entonces, eso, para que lo tengan en cuenta, no sé qué más decirle. Entonces, que tenemos la casita con servicio de luz, tenemos servicio de gas, tenemos el pozo profundo donde se saca el agua aquí para el abastecimiento, los dos pocitos para pescados. Tenemos un solo potrero grande, para que usted tenga sus vacas de leche y todo ese tema. Que decía, ¿este es un sector seguro? Sí, señores, este es un sector muy seguro de aquí en la ciudad de Yopal, Casanare. Estamos a media hora de una ciudad capital, en este caso, Yopal. Tenemos acceso pavimentado, una parte, y tenemos 5 kilómetros en carretera destapada. Pero ustedes pueden acceder sin ningún problema en todo tiempo. Entonces, señores, gracias por mirar el video. Compartan el video, dejen su buen me gusta y, sobre todo, suscríbanse para que puedan seguir viendo más fincas que se venden. También, aquella persona que tiene una finca y quiere publicarla con nosotros, ahí en pantalla va a aparecer mi número. Tanto para que se comuniquen, para publicar fincas, o para que la persona que esté interesada en esta propiedad, que en este caso, les mostré. Entonces, señores, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!